Vamos a ver, vamos a calcular el determinante de una matriz. El determinante es un número que se asocia de una matriz y se calcula de una manera muy simple. Si yo tengo una matriz A, A, B, C, D, el determinante se asocia así y se calcula como A por D menos B por C. O sea, esta diagonal, la diagonal de izquierda-derecha menos la diagonal de derecha-izquierda. Digo 1. Vale. De arriba abajo y esto. Esto es un esterrado, pero sirve con muchas cosas. Por ejemplo, de la matriz 2, 1, menos 1, 3, el determinante sería 2 por 3 menos, menos 1 por 2. 2 por 3 es 6, más 1 es 7. Vale. ¿Para qué sirve el determinante? Vamos a coda, por ejemplo, para saber si es una matriz y la inversa. Esto es un determinante de 2 por 2. Pero, espérate, no la he hecho viendo. Como que no. Debería ser 1 por menos 1. Lo mismo, tío. Para acá, aquí, para acá. Para allá. Tiene una multiplicación. Tengo. Sí, es puesto B por C, pero lo mismo que se por B. Sí, pero bueno, el B no es que se puede aceptar. No, 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 es verdad. No es igual, una multiplicación, pero es lo mismo que se por B. Sí, lo mismo que se por B. Aquí le vamos a poner matriz 2 por 2 y 3 por 3. Entonces, este es el determinante de una matriz 2 por 2, que es una charla. 3 por 3, más divertido. Si yo tengo una matriz A, B, C, D, E, F, G, H, I. Y, el determinante de esa matriz E, ojo atento. Esto es mejor aprendérselo de la memoria, gráficamente, visualmente. E, el producto de la matriz E, A, E, I, A, E, I, más estos dos, por esta que queda suelta aquí. Es decir, B por F por C, más D, H, C, estos dos, por este que quedó suelta aquí. D, H, C. Y ahora, menos los que van para el otro lado, que los voy a dibujar en verde. Sería, este por este por este, que es C. Se la de una para el otro lado. Que es C. Menos. Este por este por este, por el momento de aquí, por el que sobra aquí. H, F, A. Eso no te lo vas a aprender en memoria. Te lo vas a aprender a figurir. Y luego esto es lo que sobra aquí, por el momento. B, D, E. Y el siguiente dos sería... ¿Por qué empieza a escribirlo en la A con H, F, A? ¿Cómo? ¿Por qué empieza a escribirlo en la A con H, F, A? Me da igual. ¿Sí? No, no lo sé, gráficamente no... Con pesa por el libro, por lo bajo. Entonces son estos tres, los que van así, bajando, positivos, y los que van así subiendo, negativos. Bien, pues en lista, es todo por este, es todo por este. Menos, este, es todo por este, y esto por este. Y me da igual ahora. La matriz, 1, 2, 0, menos 1, 1, 1, 2, menos 1, no, como por aquí es 0, 0, menos 1. El determinante sería, estos tres, 1, 1, por 1, por menos 1. Más, este, por este, por este. 2, por 1, por 2. Más, este, por este, y lo que da por este. Menos 1, por 0, por 0. Menos 1, por 0, por 0. Menos. 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 Y ahora los otros, lo digo, un vergo por 0. 2, por 1, por 0. Menos. 2, por 1, por 0. Menos. Cero, por 1, por 1. Menos. Menos. 2 por menos 1 2 por menos 1 4 0 0 2 1 1 queriendo no me sale más bonito esto es fácil para tener